¿Qué es lo que sucede en la ficción? Entonces, lo que uno hace es, toma las decisiones que en la ficción podría tomar el director o el director de fotografía. Elige los encuadres, elige la luz que se va a usar, siempre y cuando no haya dudas con un iluminador, elige los fondos, elige la distancia del sujeto hacia el fondo, la distancia a la que vamos a colocar la cámara del sujeto. Bueno, algunas veces es para el camarógrafo más complejo, quizás más divertido también, y otras veces es para el camarógrafo más relajado desde el punto de vista de la creación, pero uno tiene que estar siempre atento a realizar aquello que le pidieron. En exteriores sucede otra cosa, lo que en trabajo o en estudio se divide en determinadas personas, en un director de cámara, en un iluminador o director de fotografía y en un sonidista, muchas veces en exteriores recae sobre una sola persona, sobre el camarógrafo. Por tanto, hay que estar bien despierto y bien alerta para cubrir todas las áreas técnicas que debamos cubrir, pero para también tener en cuenta todo aquello que tiene que ver con la estética. Cuando salimos a la calle a trabajar, está muy bueno cuidar mucho el encuadre. Pensando en cuidar el encuadre, lo que les recomiendo es que lean un poco lo que es los puntos de interés, que son lugares en el encuadre que atraen especialmente la atención de quien está mirando. También que estudien la regla de los tarcios. Este es un trabajo quizás más para el profesor, para el maestro, para que se lo explique a los alumnos. Y también un poquito que le presten atención a la sección áurea. Todo esto viene de Grecia, bastante atrás en el tiempo. Pero vale la pena leer al respecto y vale la pena también mirar un poco de pintura. Todo el lenguaje audiovisual que nosotros empleamos se desprende del cine. Miren cine. Miren clásicos, miren películas modernas. Pongan pausa, traten de ver cómo está compuesta la imagen, dónde está el sujeto, qué es lo que sucede en el fondo. Todo eso les va a abrir mucho la cabeza y les va a ayudar cuando tengan que trabajar solos y ser su propio director, les va a ayudar a pensar cómo componer. Ese es uno de los factores importantes a la hora de encuadrar, componer, que haya una cierta belleza en lo que ustedes hacen, que se transmita y que del otro lado, si alguien sabe verlo, se va a dar cuenta de que están encuadrando de determinada forma, respetando determinadas reglas. Y si no lo sabe ver, solo por el hecho de verlo le va a agradar. Es básicamente lo que tienen que tener en cuenta cuando salen a trabajar solos. Si por ejemplo vamos a hacer, va a usar el periodista en el informe una voz en off, nosotros tenemos que hacer suficientes planos para que toda esa voz en off pueda ser cubierta con material. Quizás se use algo de material de archivo, pero también se podrían usar imágenes de insert que hayamos hecho del entrevistado o del periodista. Nunca está de más hacer mucha imagen. Siempre. Siempre que les parezca que han hecho suficiente, hagan un poquito más. Les va a venir bien porque además pueden ir haciendo un archivo de imágenes que después en algún momento pueden llegar a usar. La información que se va a poner en el sobreimpreso parte del periodista. Es algo que en realidad no nos preocupa. Pero ¿qué nos puede preocupar? Tenemos que prestarle atención al valor del plano que usamos. En este momento estoy más o menos en un plano por acá. Si vamos a poner un sobreimpreso, seguramente ese sobreimpreso tape todo esto. Los sobreimpresos últimamente usan un tercio o un cuarto de la pantalla total. Me refiero a un tercio, el tercio inferior en general. Si por ejemplo el camarógrafo empezara a apretar el plano y llegara a esto, ese sobreimpreso va a estar tapando parte de mi cara. Por tanto, no está bueno en caso de saber que vamos a tener sobreimpresos, hacer un plano muy cerrado porque lo que va a suceder es que el sobreimpreso me va a tapar parte de la cara. Por lo que hay que tener en cuenta, por lo menos, cuál es el tamaño del sobreimpreso que voy a usar para entender cuál es el tamaño máximo al que puedo llegar apretando. Para tener un margen de seguridad, esto como plano más cerrado estaría bien. Es un plano medio corto, casi un primer plano.